¿Cómo les va? Buenas tardes, y escuchando muy atento, me agarraba la cara de escuchar la mancilla. Primero, buenas tardes y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, ustedes están solicitando concretamente que, en este caso, a la empresa Ersa se les saque la concesión. ¿En qué situación está el resto de las empresas, o con Iferal, por ejemplo? ¿Están más o menos iguales? Bueno, primero quiero decir dos, tres cosas que son muy importantes, y aprovechar este noticiero que se ve mucho en Córdoba y en muchos barrios de la ciudad. Nosotros le entregamos hace aproximadamente ocho meses un informe al Intendente, para no quedarnos en esto de la crítica permanente, sino entregar una salida también, donde calculamos la frecuencia que hoy están teniendo los colectivos en Córdoba, que es pésima. Ustedes vieron mucho de los usuarios que hablan, ya no piden la hora precisa en la que pasan, sino piden saber si pasan. El segundo, el estado de la unidad. Y el tercero, que es el gran dilema que tenemos con Ersa, donde tiene el 70% de todos los recorridos de la ciudad. Esto viene ya hace mucho tiempo, pero la gestión actual no ha querido modificarlo. Y lo cuarto, te agrego un punto más, les agrego un punto más, que me parece muy grave. ¿Qué estaba haciendo el Secretario de Movilidad Urbana en este año y medio de pandemia? ¿Qué estuvo haciendo? Que no pudieron acomodar el sistema cuando la gente casi ni los utilizaba, y los necesitábamos solo para la actividad esencial. Y sumo aún, un dato más. ¿Saben cuántos colectivos funcionan en Córdoba en horario pico? En la segunda ciudad más importante de Argentina, 380 y con suerte. En flota que deberían estar girando entre los 650 y los 700 colectivos. Ya no, digo, no va mala discusión solo de subsidio sí, subsidio no. Por supuesto que siempre en esa discusión con el interior y capital, que estoy a favor y que apoyó un montón de planteos que se han hecho en ese sentido. Pero hoy, que de 90 colectivos, solo dos puedan cumplir con un ITV, que es algo básico, y que le piden a muchos vecinos. Y que encima se lo aumenten si lo cobran. Y a los empresarios no le dicen nada. Y hay un pliego de condiciones que tienen que cumplir. La verdad, estoy muy molesto, no solo eso, porque él presentó un pedido de informe. Y le voy a pedir a Mancilla que vaya a explicar el Consejo Deliberante. Y lógicamente, que el internet no puede mirar para otro lado. Sabe que yo presio el principal bloque no oficialista. Y siempre hemos entregado propuestas frente a dificultades que tiene la ciudad. Pero con esto no va más. No se tolera más en la ciudad de Córdoba el nivel del transporte público. No solo por la cantidad. El problema es lo siguiente. O lo solucionan entre hoy y mañana, porque el lunes ya lo autorizó el Ministerio de Educación de la provincia. La mayoría de los establecimientos casi, casi vuelven a la presencialidad plena. Estamos hablando de un 75%. Por eso le pregunto, ¿qué estuvieron haciendo en la pandemia? Hay un observatorio de movilidad, dijo. ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Estuvieron con los ojos tapados? Porque en definitiva, ¿cuál va a ser la progresividad de la vuelta del transporte? De esta manera, ¿qué lo hicieron? Cuatro días antes se pusieron a controlar y inspeccionar a los colectivos. Es muy grave lo que está pasando en la ciudad con este tema. Más allá que el sistema es malo, por las pocas opciones que tenemos. Sino también el poder de control sobre una empresa. No es que uno pida que dé por caída una concesión. Eso lo dice un pliego de condiciones aprobado y vigente. Ahora, usted con la experiencia que tienen en Córdoba y cronicando durante muchísimos años. ¿Cómo termina esta película? ¿Es la crónica de una muerte denunciada? Termina con Ersa. Pero miren, me va a hacer otra nota. En el poco tiempo, fuera de la ciudad de Córdoba, dejando pata a un montón de Córdobas. Más de 400.000 usuarios utilizan el sistema público de transporte. Entonces, ¿a quién se le podría...? Nadie lo vio a esto. Nadie lo pudieron anticipar. ¿Qué está haciendo Mancilla? ¿Va a laburar o no va a laburar? Porque la verdad, hoy hay vecinos, choferes, usuarios de transporte, usuarios de actividades esenciales, que subirse a un colectivo de esta empresa es casi como una montaña rusa. Entonces, estamos muy preocupados. Yo lo dije claramente. Esto no es un tema de campaña política, como se dijo hoy. Al revés. Yo sigo los temas de la ciudad y soy un estudioso. Y trato siempre de meterme en profundidad y de proponer salida. Pero en esta se le capó la tortuga. La verdad, se le capó la tortuga y no solo que no tienen un plan, sino que durante mucho tiempo sostuvieron un sistema que, como le dije anteriormente, en la segunda ciudad más importante no puede superar las 380 unidades en horario pico. Es discutir 20 años para atrás. Córdoba no tiene que superar este tipo de dificultades rápidamente y mirar hacia el futuro. vinculado a transporte. Estoy muy preocupado y, lógicamente, vamos a accionar en ese sentido y espero que el municipio deje de mirar para otro lado y tome carta en el asunto, con la empresa, pero también con el sistema. Porque los cordobeses el lunes tienen que tomarlo para llevar a muchos de ellos a sus hijos del colegio, que tanto reclamamos para que vuelvan a clase. Gracias.